Como Herodes y otro día estamos aquí sentados nuestros dos diciendo mamadas, mentándole la madre a la gente Y comiendo chatos wey, o sea, están a punto, pueden retirarse desde ahorita Pero si tú eres un wey que le gusta echar desmadre con los pinches dedos llenos de chile Y aparte de chetos Ya wey, ahora si no se ven Sí, wey, no mames, al rato voy a estar, voy a quedar el chilito rojo Ay que me limpia el chile Ay wey, vamos Máscaras, cabelleras e historias, bienvenidos al podcast donde descubriremos que tanto arriba como abajo del cuadrilátero todos somos unos hijos de lucha Yo soy Jaguar Hernández Y yo soy Aaron Kitamas y caballeros, muy buenos días, tardes y noches, gracias por acompañarnos en un episodio más el día de hoy Solitos No tenemos invitado Sin invitado, pero, ajá, qué buen invitado tuvimos el programa pasado Oye, sí, estuvo, estuvo por madre Estuvo chido, hoy sí vamos a hablar Sí, o sea, para las personas nuevas que están llegando, nosotros no somos adornos O sea, sí hablamos Sí, fue, ay no, fue divertísimo Bueno, contexto para la onda que, que no sabe que estamos hablando, el episodio pasado estuvo Herodes Herodes Jr. Sí, habló un chingo, lo cual es bastante bueno, porque muchas veces, eh, a los invitados nos cuesta de pronto ahí que, como sacarles platiquilla Entonces estuvo bastante bueno, nosotros casi no hablamos, está perfecto, no hay quejas Pero todavía van en TikTok quejándose ahí como ¿Esos güeyes qué? Esos güeyes que yo, no, pues le dio mucha risa que le dijiste, pues güey, pues si quieres nos vamos, güey Sí, güey, sí huele, no mames ¿Por qué le festejamos sus historias, güey? Ah, sí Porque nos reímos como, güey, pues si quieres lo dejamos solo, güey, ya, güey, que hables nada más No mames, bueno, yo no sé, mucha banda, seguramente que, que algunos, eh, suscriptores nuevos que llegaron, eh, o que están viendo por primera vez este contenido Este, vienen de justo de, de, de De ese capítulo del Herodes Y de los clips De los clips, ¿no? Y pinches comentarios, güey, en TikTok son una puta maravilla, güey Hubo, hubo varios clips Pero, los dos primeros, el primero que fue el de, el reto a los juniors Ya Que hizo Herodes Güey, la banda Yo, yo me leí la mayoría, pero no sé si por ahí se me fueron algunos ¿Qué, cuáles son los más épicos que viste, güey? Los que más te reíste, güey Ah, pues estaban, este, los güeyes que decían que, pues, ¿quién era, güey? O sea, yo, güey, ¿quién es? O sea, y es como de, pues ahí dicen, güey, son Herodes Junior Este, que dice, ¿quién es este pinche desconocido? O algo así Güey, lo mismo pensé cuando leí Es que también, a ver, banda Ustedes se ponen de pechita, güey No mames, güey Güey, luego dicen que, ¿por qué me, me clavó, güey, en los comentarios, güey? Sí, güey Güey, esos, güey, son los que alimentan los videos, güey Apenas, güey, a un güey le contesté, güey, que, en un pinche video No, no era de los Herodes Me dijo, ah, la lucha libre es el círculo más ridículo, el circo más ridículo de México Y tenía una foto que, dije, no, no Y le dije, mira, ¿para qué alguien con esa foto de perfil lo diga? Y el güey así de madrazo, pero como con diferencia de 15, 20 minutos, 6 comentarios así de jalón No, no, no Hijo, de aquí soy, entonces, banda, ¿si van a comentar eso? Sí, güey De hecho, banda, yo no sé, de repente, es bien extraño, ¿no? Que, decimos, llega al algoritmo, manda, ya lo hemos hablado Ah, sí, ese sí, ah Manda, de repente, pinches videos a gente que no sabe ni qué pedo, güey Sí Y estarles explicando como desde cero, güey, estarles dando contexto de todo, ¿no? Pues también está cabrón, ¿no? Creo que la banda del medio lo entendió bastante bien Ah, muy bien, o sea O sea, la banda que lo, que lo conoce, que, que conoce incluso lo que hacemos aquí en Hijos de Lucha O que no había visto tal vez a ninguna de las dos, este, partes y de pronto se topó con algo y dijo, güey, esto está chido Sí, güey, entonces la banda lo entendió bastante bien El fin de semana también incluso estuve en, en, en unos eventos, de esos, este, famosísimos moles de los cuales nos hemos reído bastante, güey Yo también soy un partícipe de esos moles de los cuales me he reído bastante Ahí, por ejemplo, decían Para que luego no decían Güey, le comentaban, era, ah, pinche molero Y dije, carnal, ir a molear a Estados Unidos Sí, güey Yo también quiero Sí, güey, no mames O sea, justo como él lo dijo, o sea, es que ya no estoy eventos Casi ni en Ciudad de México, ni en Estado de México, o sea, son fuera O en el Gabacho, y dices Ah, huevo Güey, lo yo también quiero, eso Sí, güey Y muchos, no Muchos de los, de los compañeros, güey, que ya se vieron el episodio y me decían Me decían, no, güey, ahora ya no puedo, güey, estar que, tranquilamente arriba de la América, güey, ya no puedo Ya no, güey, bichos rocasos que me cayeron, eh Está, está bien, está bien, está bien Pero ustedes también sean conscientes O sea, una vez Sí Es gracia Pero toda la lucha Sí, güey O sea, también Y qué bueno, qué bueno que la neta, como lo hemos dicho Afortunadamente, o no sé cómo plantearlo Mucha gente que no sigue son luchadores Entonces Sí Sí teníamos como una cuestión de Aquí va a salir un chingo de gente raspada Entonces, pero nada más eso, hagan conciencia Si les llegaron las pedradas, es por algo Sí, güey Sí, es que aquí lo vamos a resumir en que a veces Pues a ver, o te lo tomas a mal y te emputas O te cuestionas qué estás haciendo mal, ¿no? Sí, o sea Ajá Lo cual nos lleva a muchos temas que vamos a hablar el día de hoy, ¿ya? Sí, y aparte es como de Somos un contenido de comedia O sea, de lucha libre y comedia O sea, de lucha libre y comedia Si alguien viene aquí y se toma en serio lo que decimos Y es como ¡Ah, la madre! ¿Por qué? Y son expertos ¿Y ustedes quiénes son? Carnal Ya te crees experto Ya te crees experto ¿Quién me lo dice? Una cuenta con dos seguidores sin foto de perfil Pues no, también Alguien que se llama Tonantzin Alguien que se llama Tonantzin ¡No! Está aún ofendido por el intro Ah, sí, cierto Sí, sí Un güey estaba emputado Porque dijo que Este, todo chido Pero que el intro no le gustó, güey Y no like, digo Y yo sí dije como ¿Vas a ganar? Pues más o menos conté el tiempo De tu reproducción Contó Sí, güey No, pero fuera de eso O sea, fuera de la banda Porque a veces siento que Y yo caigo también en eso Porque les digo Esta banda Este Pinche Banda Que nada más comenta por comentar Obviamente son los que alimentan el video Y lo mueven Y a veces nos clavamos más con esa banda Pero También llegaron un buen De comentarios chidos Positivos Un chingo de banda Que Nos está poniendo una prueba difícil Porque ya ponen el episodio de Herodes Como el episodio del año Sí, justo Ya lo ponen como el episodio Es que, güey Digo Obviamente todos Lo hemos hablado Todos los episodios Tienen lo suyo Cada invitado es diferente Y es difícil comparar, ¿no? Porque todos te aportan algo diferente Y está increíble Pero ¡Wow! O sea, este episodio sí Pasa Sí, sí, estuvo Este difícil de superar Sí, y banda Los digo También Como lo decía Iron Este es un contenido Donde a veces tenemos invitado A veces hablamos nosotros Pero Ojo Porque vienen unos invitados ¡Qué Entonces, si ustedes son nuevos Suscriptores Y nos están viendo a los dos No se desesperen Va a estar chido el cotorreo Sí, si ustedes son unos pinches Liborios, güey Ajá, por Que sepan De banda Luchadoras Para cuando Luchadoras 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 Ya tenemos confirmadas A dos luchadoras Dos Dos luchadoras Que van a venir Y Tremendas luchadoras Sí, están top Entonces Y ahí andamos en contacto con Algunas Para que vengan Entonces Para que también Vean que los tomamos en cuenta Y Vamos a tener luchadoras Próximamente Muy próximamente Para que estén al pendiente Y Estén aquí Así es Y ¿Qué más? Y ya Gracias Bueno, pues muchísimas gracias Por suscribirse Nos vemos en la silla No, sí, ya por último Bueno, digo Ya por último Para cerrar este Este pequeño tema Del episodio pasado Sí, gracias a toda la banda Que se suscribió A la banda que Que llegó De nuevo para este video No se agüiten Sí, justo Va a quedar difícil Superar el episodio pasado Pero No imposible Si no nos han visto a nosotros Por separado Pues quédense Vean Generalmente Es esto Somos dos güeyes Diciendo mamadas Estamos tomando chesquito Chesquito en mi vaso De hijos de lucha Somos dos güeyes Con los pinches Dos dedos rojos Porque estamos tragando chetos Ajá Y con vasos oficiales Que son nuevos Ustedes pueden adquirir Tenemos productos oficiales Sí, productos Pero al final Les platicamos de eso Eh Y el tema de hoy El tema de hoy Anduviste en campañas políticas Sí, güey Te tocó andar Rifando ahí En Dijera Pocket Las Luchitas de campaña Ay, luchitas de campaña Luchitas de campaña Ay, con politiquitos de calle Con los politiquitos de calle Ay Sí Paleritos de calle Sí, te chingaste el tobillo Sí, güey Valgo verga Es que te tocó Todo por andarme riendo De un güey que apenas se lastimó Y que dije Ay, se chingó Así era Dije, se chingó en una función Igual de mediocre que él Y yo miraba Valgo verga, güey Eso me pasa Ese es el karma, güey Sí, estuvo Y había otra por ahí Pero ya no se armó Pero sí, me chingé tres Y bastante bien, eh O sea, me divierto muchísimo, güey Me divierto muchísimo Es este Toda una experiencia Este Por ahí también aprovechar A mandarles saludos A toda la banda A la banda De este La porra De la perra brava Del Toluca Que estuvimos conviviendo Con ellos el fin de semana Y son unos tipazos No, me gustan las perras bravas ¿O qué? No, no Saludos Este es el único momento El único espacio En el que me hubiera Querido a mandarle saludos A la perra brava A la perra brava No, a la porra Como sea, güey Nada, son unos tipazos Y este Y por ahí estuvieron Apoyando un chingo Y este Y sí Estuve ahí cotorrendo Con mucha banda Este Del medio luchístico Que de pronto ya No Casi No los veo Casi no coincido Pues obviamente Porque no tienen visa No tienen visa No, había mucha banda Que no Que tenía rato Que no veía Y este Incluso por ahí Estuve platicando En la semana también Con otro evento Que coincidí con Uno de mis profesores Profesor Estrella dos mil Estoy platicando con él Y este Y le mando un saludo Se ve un paso Saludos Estrella dos mil No, sí Por ahí cuento Por ahí cuento No, sí Estaban mandando saludos Se empieza Se empieza a reír No, no No es mamada, güey Que podría estar aquí Ah, pero saludos Estrella dos mil Es cierto Más que te quedo aquí Ah, sí, sí Ya Próximamente Iron en el halcón galáctico Ey, próximamente No, sí Este Y estuvo divertido, güey Divertidísimo Eh Hubo unas cosas Increíbles, güey Eh Cosas increíbles, güey De cómo denigrar La lucha libre O sea, todo Todo lo de lo que Se quejó Herodes Todo lo que Este fin de semana Güey No mames Qué mamada, güey Bueno Gracias a la A la candidata Que nos dio Trabajo, ¿ah? Pero oye No mames, güey También nosotros Nos pasamos de verga Bueno, yo no quise ser Partícipe, güey Pero unos compañeros Sí, güey Subieron a la candidata, güey Ahí este A rendir a un luchador, güey Y cosas Todo lo que está mal Todo lo que estaba En la lucha libre Lo hicimos Es que, güey Es Lo que hemos dicho O sea, sí No es criticar A los moleros, güey Porque No, no, no Yo disfruto mucho Los moles, güey Me gusta, güey O sea, aunque me veten Yo estoy a toda madre, güey Espero ya no estar No te voy a vetar Porque son eventos gratuitos, güey No puedes entrar A este terreno, güey No puedes entrar A este mercado Ahí está Milpa No, pero Está divertido O sea, los moles Tienen su magia Y los moles Son la esencia Muchas veces De la lucha libre Que ya no tienes En una arena Claro, güey Es como el mole O sea, sabemos que Mucha gente De la que va No tiene idea De lo que es la lucha libre Pero O muchas veces La gente que los contrata Ni siquiera sabe Sí, güey Pero El mole es Mágico Deli Chulo Imagínate Tan es así Que de repente Hay gente que no tiene idea De lo que está viendo Tú lo decías ahorita De repente Te llevan a un lugar A donde a lo mejor La gente Pues obviamente No tiene acceso A ir a una función No existe una arena Ahí Este Nunca han visto lucha O de pronto Alguien la vio Son casas de cartón No van a tener arena Techo de lámina Güey No mames, güey Bueno, podría ser una arena ¿Verdad? Aquí no O sea, no aquí No aquí en Toluca Hay muchos En Cuacalco No, no, no En Cuacalco No es cierto No, ya Algo verga Ay, güey Me voy a ganar Sí, como Me voy a ganar problemas Por esto Ah, pero Diles que Cualquier pedo Mándale un mensaje a Aeron No, Aeron Es mejor, güey A Aeron No, es cierto Este No, imagínate Tan es así Que muchas veces La gente no tiene noción De lo que es La lucha libre web Oh, güey No mames Estamos Vamos a luchar, ¿no? Nos subimos Que representan al cariñoso, ¿no? Con la canción de Muevelo ¿Qué? Ajá Y ya Nos subimos a Es una canción medio ¿Cómo lo diremos? Este Incluyente Es como para ¿No? Ajá, sí Una canción que Puedes escuchar Antes de que te penetren Con una Sí, o sea Sí, sí, sí Tienes esa rola Sí Tienes esa rola Aquí No, a ver O acá Ay, bueno O una aquí O una acá Bueno, la candidata Bueno, la candidata La presentaron Con esa canción, güey O sea O sea Salió el cariñoso Bueno, para empezar Se mamaron Porque me anunciaron A mí Con esa rola Y yo dije Ay, vale Y el aire Sí, güey Tengo que soltar Tengo que soltar No, no mames Si mamada Me anuncian con esa rola Y yo Ay, esa no es mi rola Es la del cariñoso Para los que no topan Quien es cariñoso Es un luchador exótico Que sale con esa canción Y él iba a luchar de pareja Conmigo Y yo Ay, vale Dije No, esas culeros Salimos los dos, güey Y ya salió conmigo Y dije Es más, bailamos los dos Y ya Dije Es un gran momento, güey ¿No? Y este Bueno Le ponen esa canción También a la candidata, güey Para que se suba A decir su speech político, güey Está bastante oportuno Sí, güey Claro, güey Es un gran momento Entonces Imagínate que está la rola Está la candidata Arriba en el medio del ring, güey Cariñoso Y yo bailando en una esquina, güey Y la raza empieza a gritar ¡Que se encuere! ¡Que se encuere! Yo decía Güey, es que esto está bien mal, güey Está bien inapropiado, güey Pero es que al chile con esa rola O sea, como que De pronto sí Volteabas y el trip Como que sí era ese, ¿eh? Sí, sí, sí O sea, como que si Por un momento decías Esto puede suceder, güey O sea, no estoy a nada De que sí puede suceder Está Estamos a nada De que la candidata Salga con un letrero Entonces Al final está pidiendo hueso, ¿no? ¡Oh! ¡Oh, sin hueso! O que ella nos diga Si quiere sin hueso ¡Ah! ¡Ah, ajá! Y se la dejamos, ¿no? No, no, gracias No estoy diciendo nombre ni nada Ni partido ni donde ni nada Y justo Eso sucedió Y a eso quería llegar Que hay de pronto banda Que no sabe ni qué pedo, güey Es más Había personas que te aseguro Que nunca habían visto luchas Y nunca habían visto Un discurso político, güey Porque Porque no mames No sabía ni qué pedo, güey Es increíble, güey Es una joya este No lo voy a decir todo Porque no me va a salir igual de gracioso Pero hay una rutina de Alex Fernández Que habla de eso En Spotify Habla de tinieblas Cuando iba a ser candidato Y de cómo sería un Como meeting político Si un luchador ganara La política Está bueno Véanlo en Spotify Es como el podcast de stand-up de Spotify De Alex Fernández Está bueno Y habla justamente De eso O sea, así me imagino La candidata diciendo Buenas noches Arena México Qué curioso Alex Fernández Hablando de De tinieblas Y tinieblas no habló En el meeting político, güey O sea Tinieblas en el meeting político Estuvo Como Maradona El candidato Estaba dormido, güey Y a Lucia A Lucia Así abajo ¿O? ¿O no? ¿O no? ¿O no estaba así? ¿O no estaba así? Estaba escuchando La canción del cariñoso Sí Ah, pero así está cagado, güey Así está Está muy cagado Que, güey Para muchos políticos Sea como de Ah, pues Quiero llegar al pueblo Luchas O sea Sí Mira, yo no me puedo quejar Porque hay un baile bien bueno En mi pueblo De cierre de campaña Ah, estuvo chido Sí, sí Sí, sí Vimos tus fotos bastante homosexuales Sí, me veían Todos carguales, ¿eh? Todos carguales, güey ¿Andan? ¿Andan? Duren No, pero así está Así está cagado O sea Las funciones así Tienen su chiste También para que No estamos en contra De los moleros Sí, no, no, no O sea, no es queja, güey O sea, al contrario Estoy diciendo Está bastante chido, güey O sea, a veces incluso Te permites Hacer cosas que de pronto No harías en una arena, güey Ah, sí Y que serían muy criticadas, güey A ver, yo también Muchas veces me siento aquí A cagarme de lo que está bien Y de lo que está mal Desde mi perspectiva, ¿no? Y muchas veces En ese tipo de eventos Pues me vale madre Y... Pero lo haces, sí Güey, imagínate Hay un movimiento que yo No sé si esto esté grabado, güey Voy a ver si Por ahí tiene el video Quise hacer una plancha De cuatro cincuenta Güey Te lo juro que la cuerda Estaba guanga Y te lo juro que Bueno, yo también Tal parece, güey Quise hacer la plancha Y no le caí, güey O sea, él estaba aquí Estaba a rencor Y lo aventé Y caí sentado, güey No, mamá Caí sentado, güey Antes Y luego ya después Me aventé así Y... No, ahorita no Ya no nos podemos quejar De los luchadores De Toluca, güey No, ya Ya no Porque todos nos quieren Con el chorizo adentro Sí Bueno Y no le caí, güey No le caí a rencor, güey Y armarlo tapé Y nos reímos bastante A la gente le valió madre, güey De ahí salió Un movimiento así El famoso Ay mi huevo Algo así Pero no le caí encima Caí Lo mismo que el ay mi huevo Cayó sentado Sí Ay mi huevo Lo mismo que el ay mi huevo Pero Ese vez le caí encima A rencor Y... A pantera Ajá, sí A pantera Y ahora con rencor Caí yo solo, güey O sea, caí solito, güey No Entonces estuvo... Sí, es que pues es una libertad Y lo que hemos dicho otras veces Ajá A veces un mole Debemos entender que Es para eso Y ahora tú le decía Diviértanse O sea, si ya van a subir Y es una función así Diviértete No vayas con la mente de Güey, es mi gran oportunidad La gente me tiene que ver No, hombre Pachanguéatela, llévatela Y todo Si tu final no salió Ni modo No, güey, no Hay situaciones que de pronto También me hacen cuestionarme Muchas cosas ¿Qué hago aquí? ¿Qué hago aquí? No, no, no O sea, se ve de todo Se ve de todo Sí Pues este Vamos con unas preguntitas Porque hay un montón de preguntas ¿Sí? Tenemos preguntas Tenemos preguntas Acuérdense Y nosotros no tenemos respuestas Y nosotros no tenemos respuestas Acuérdense que También si son nuevos Y quieren participar En este tipo de dinámicas Estementadas Saludos Preguntas Síganos en Instagram Hijos de Y también en Facebook Como Hijos de Lucha Ahí pueden dejar preguntas Primera pregunta Uriel Barranco-17 ¿Cuándo vendrán a Puebla? Nunca No, no sé Nomás que nos inviten Que nos inviten Sí, estaría chido A comer semitas Arregla al Airon Arregla al Jaguar Y ya vamos a estar próximamente Comiendo semitas Y mucho camote Camote ¿Por qué no? Ya estamos ahí Sí Unas poblanas Unas semitas poblanas Unas semitas poblanas Sin camote Sin camote Ya, camote Sí Sí, pero No, no, no Hay que especificar Sí, oye Aparte hay una sucursal De almamitas Uy, sí es cierto Sí, güey Es una sucursal O es el chido Ese es el chido Es el chido, ¿no? Aquí en todo lugar hay uno Hay uno Y vamos a almamitas Llévenos a almamitas Para que nos roben nuestro dinero Vamos Órale pues, necio Aparte tenemos banda Que nos sigue de Puebla Saludos a toda la gente De Puebla que nos sigue Oh, sí Porque hay bastante banda De Puebla que nos sigue Oye, sí es cierto Apenas fui a la función De Coachelas E incluso Por ahí Saludos a los carnales A los fabulosos tigres Este ¿Nos siguen? A los fabulosos Cadillac A los fabulosos tigres A los fabulosos tigres Nos siguen Y este Y no se pierdan los episodios Saludos carnales Saludos Y este Y saludos a Puebla Ahora que Ahora que Vayamos a Puebla Pues ahí Nos ponemos en contacto Para grabar O sea, no con ustedes Con alguien Con alguien Que nos arregle Sí, sí Si voy a Puebla Ya después de Herodes Mínimo Espero grabar Con el guerrero maya O cosas así Sí, sí, sí Sí, sí El Sherwa Sí, güey Sherwa, sí No me ames Saludos a la banda Saludos a la banda de Puebla Eh Ah, qué internacionales Mister López Yoni Dice Una mentadita Para toda la banda De Martínez Entertainment En Fortwood, Texas Oh, sí Este es un saludo Muy especial Martínez Entertainment Eh Fuck you No Estoy a punto ¿Cómo se dice? Mentada de madre Estoy a punto Estoy a punto De decir algo bien decente Y este, güey Yo harta Estoy a punto De decir algo bien decente ¿Tienes que pidieron Mentada de madre, güey? Para que me lleven a jalar, güey Ah, sí Y este, güey No Yo pensé que ibas a hacer Un comercial Como los que hacían No, Ryder No, Ryder No, Ryder No, Ryder Sí Riot Riot Aquí unos tacos Con mi amigo Ah, sí Este Para toda la banda Saludos Saludos a toda la banda De Martínez Entertainment Ya llévenme Bueno, ahora que tengo avisada Ahora que la Ahora que termine mi trámite Este, llévenme Lévenme A mí también Porque está chido Sí tiene buenas funciones Martínez Y es lo que hablábamos también Justamente con Herodes Que está creciendo como mucho La escena de lucha libre mexicana En Estados Unidos Sí Y Martínez como que siempre ha seguido Esa línea de Llevar carteles Prácticamente Un ochenta Noventa por ciento Lucha libre Sí Y combinarlo con Tiros chidos Por ahí creo que tuvo un Kit Lee contra Taurus Como tiros de ese tipo Esta verga Saluditos a la banda De Martínez Entertainment Esos canijos Sí se aplican Sí se aplican Mark Y un bajo Pacheco Cero ochenta y nueve Olis Ay Oh Un saludo Dice Espérate No, dice Un saludo D'Arturito D'Artuditu Nada en serio Nada en serio Ah, es que dice Oli, güey Así, así, así hablará siempre, güey Ay, oli Ay Ay Ay, chingame Es que yo quiero que me manden una mentada del intocable, porfis Los quiero mucho Chinga tu Chinga tu madre, güey Chinga tu madre Déjame Déjame saco el chile Déjame 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 saco el intocable Vamos a chingar el sistema Necesitas ayuda, Shoker No, no es cierto Ay, chinga tu madre, hija Chinga tu madre, güey Pero te queremos mucho Ay 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 Chinga tu madrecita Sí, la gente que manda así su olis Me los imagino así como Ay, sí, sí Es como Ay, como un ternorino Ay, güey Con su cama, no chingas Sí, güey ¿Me has dicho? Ay, goli Ay En el baño haciendo caquita Ay, ay Le das la colita Ay, en el baño ahí Reviendo tiktokcitos Ay De luchadorcitos de calle Ay Ay, los mamis Ah, cabrón Eh, Rudy LJ13 Dice Rudy Siete, ¿no? Fue un chiste muy viejo Sí, era así Muy viejo, güey Eso solo denota tu edad Ese comentario solo refleja todo eso Sí Rudy Ah, estaba bien verga, güey Apenas Ay, a ver si no la cago Se llama Memo Pacheco Un comediante de San Luis Potosí Ok Estuvo ahí con el Adal Ramones Bien fan, güey Se ve que el Adal Ramones Es chido, güey Y ese güey del Creo que se llama Memo Pacheco Si no, ya valió verga la publicidad Es de San Luis Potosí Tiene un especial Apenas sacó un especial que se llama Comediante local Y hace un chingo de chistes de lucha libre Ah, no mames Sí, está chido Si les gusta el stand-up Y la lucha libre Vean al buen Memo Pacheco Es más, espérense Que salgan ahí sus redes Que las busquen para que salgan aquí Vamos a hacer una pausa porque Quiero Quiero ver si no la estoy cagando Con el nombre Bueno Yo voy a hacer Sí, es Memo Memo Pacheco 10 Lo encuentran en TikTok Y Memo Pacheco Su especial es Comediante local San Luis Potosí Está chido, eh Para nosotros Digo, a 6 bandas también les gusta el stand-up Y chútatelo Ah, huevo va Está bueno Está bueno ¿Está en Spotify o qué? ¿En YouTube? En YouTube Ah, tiene Está Eh Ruby Rudy LJ13 Que Iron Cuente Cuando a media lucha en Irapuato Se le zafó la máscara Era abierta de arriba Güey ¿Se te zafó? Sí, era de las primeras máscaras Que yo me hacía ¿Abiertas o...? Eh, sí, como Ajá, de que yo me las empezaba a hacer Y era una máscara Pues obviamente las primeras Que me empecé a hacer Eran corte bikini Corte bikini Para la banda que no sepa Lleva dos Dos cintas ¿Sabes? Como a partir de aquí Hacia arriba Es una hacia arriba Y una hacia abajo Pero pues obviamente A mí nadie me enseñó ¿Qué pedo, no? O sea, nadie me enseñó Ey, se hacen así O de tal manera Entonces yo las hacía Como podía, güey Entonces yo le ponía Broche abajo Y le ponía broche arriba O sea, doble Broches arriba Y broche Ah, ya después vi que Obviamente Justo después De ese accidente Supe que solo Llevan abajo, güey Sí, porque Lógica Estoy luchando, güey Estoy luchando con alguien En un No sé exactamente Qué este Qué lugar era Pero era como un recinto Parecido este Al Aquí al Al palenque de Metepec Así como un lugar circular, güey Que tiene así todas las gradas Y pues sí, sí Supongo que hasta debe ser Un palenque Como el palenque Sí Entonces este Estoy luchando Y no sé No recuerdo El Con quién sería Maremoto O alguien de por allá Y entonces Me acuerdo Me acuerdo mucho Que el carnal Va corriendo Pasa por abajo Y a la hora Que lo brinco, güey Se desabrocha La máscara de arriba Y se me cae así Y yo Y me agacho Ya me había pasado Creo que alguna vez Y me la abroché En vergüiza, ¿no? Pues no me la podía Abrochar, güey Me agaché Y ahí estuve fácil Y todos así, güey Todos mis rivales Literal, güey Porque Pues, ¿qué hacía, güey? O sea Y yo Y fácil Estuve unos No sé, güey Para mí fue eterno, güey Pero no sé Si fueron que unos No sé, güey Seis segundos Pero seis segundos Dos viéndote así Que había una acción En movimiento Y todo se para Y todo se detiene Y toda la gente Así como ¿Qué pedo, güey? Y fíjate ¿Quién se acuerda mucho? Este El doctor cerebro Se acuerda mucho Porque dice Que él estaba viendo La noche Sí, güey ¿Qué pedo? El que se le zafó la máscara ¿Se acuerda de mí? Por eso Que locura, güey Este Y sí Sí, eso me pasó En Irapuato Era una máscara morada Me parece, güey Y se me desabrochó arriba Ay, madre, güey Se me andaba cayendo ahí La identidad Y así De ahí A partir de ahí Ya las empecé a hacer Sin ese broche arriba Pero justo No, no Pues no les había Sí, pero es que O sea, por lógica Si tienen los dos broches O sea, hasta ¿Ya traías el cabello largo? Ya, poquito, poquito Por presión del cabello Un jalón Sí, no, vale madre Y este Estuvo Estuvo loco Sí, eso me pasó Mira, Pato Mira, ahí alguien Ey, alguien que se acuerda ¿Se acuerda de eso? Eso refleja toda Refleja toda Eh, yo soy rudo Que es un psycho kit Yo soy cursa Yo soy más que jamás Curso Curso Ya vengan a grabar A la CDMX Sí, sí, sí Sí, sí, sí ¿Qué día o qué día? ¿Qué día puedes? ¿Qué día puedes, güey? Platícanos Platícanos Es que está diciendo Que Toluca está bien Pinche lejos Eh, no mames El que vive en Coacalco Güey, no mames Ya le dije que está en corto Ciudad de México Toluca está en corto Coacalco es el codo Del Estado de México Güey, no mames Y aparte dijo Y osito puso el codo Así le dijo Partió la chingona Ay, qué me sobra aquí Coacalco Ay, no mames Ay, no mames Es lo que le hacen Ay, te me sobra una lámina Les hago una arena No, pero si Pronto hoy Tenemos el plan De ir a grabar A Ciudad de México Sí, sí, sí Ah, pero también puedes venir Saiko O sigan a Yo soy rudo también Sí Porque TikTok no lo quiere Ah Siempre se queja De que TikTok no lo quiere Y hace contenido chido Está eso Está chido Sí, la neta El Saiko siempre ha hecho Contenido chido O sea, no sé qué le pasa O sea, no sé qué pasa Más bien con No sé por qué Luchaba O sea, no sé Por qué luchaba, güey No, sin mamada Yo, él es el primer luchador Que al menos yo recuerdo Que ya hacía videos Para YouTube Sí, andaba Haciendo sketch Y haciendo madres así Cuando a la neta, güey No era Siempre O sea, no era popular O sea, no él Sino cuando no era popular Que los luchadores Hicieran contenido Ajá, él ya hacía Siempre como que le gustó Ese pedo de la actuación Y todo Y ya, síganlo también O sea, ya que estamos Recomendando comediantes Sigan a Yo soy rudo Y que pronto Puede estar aquí O no Porque no quiere venir Porque aparte dice Que Toluca es gris Puta madre, güey No mames Esto no es gris, hijo Pero sí Esperamos al Yo soy rudo Pronto por acá Rey chispita 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 Una caquita Un saludito Un saludito Un saludito Un saludito y una pregunta para Iron. ¿Qué sentiste cuando luchaste en el regreso de Liga Elite contra el Yeti? Ah, sí te vi muy emocionado. Ay, emocionadísimo. El abominable hombre de las nubes. Una de limones. Una de limones. No, pues, es que no tenía el gusto de conocerlo, Jalcarnal. Pero es muy bueno, ¿eh? Me parece que es muy bueno. De hecho, él y Cris, según entiendo, son alumnos de Oriental. Entonces, pues, evidentemente tienen un profe chingónzote, ¿no? Y este, pues nada, o sea, estuvo chido. Al que conocía era a Cris. Con Cris ya había trabajado antes de, incluso de parejas. No, creo que solo como haciendo equipo. Algunas veces en las de lucha memes, ahí en Arena Nabucalpan. Hicimos varias veces ese equipo. Y a Yeti no, no lo conocía y es, me parece que es muy bueno. Aparte, no sé cuántos años tenga, pero está joven. Está chavo. Está chavo. Está chavo. Está chavo. Está chavo. Entonces, estuvo chido y emocionado. Siempre quise estar en Liga Elite. Cuando estaba en la México. Sí, pero cuando estaba en la México. Sí, 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 sí. Ahora estuvo chido, Frontón México también. Yo he estado en el Frontón México. Ya. Con Impact. Sí, con Impact. Estuve en, hicieron tres shows y yo estuve en dos de las tres grabaciones. Internacional. Luché con los Rascals. Ah, sí es cierto. ¿Cómo se van a ser? Con Zachary Wentz y Desmond Javier y Trey Miguel. Ajá, y Trey Miguel. Ajá. Ay, papá. Ahí luchamos el dinastía. Ah, yo conozco a alguien que luchó con Trey Miguel. ¿Así? Sí, pero no voy a decir quién. Te voy a dejar ahí. No, no. ¿Por qué, güey? ¿No más? Qué extraño. Sí. Ja, 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 já. O, ¡Vamace! El amo de las barras, me llaman. Ay, güey, este no sale de su nombre completo. Ah, ya. ¿Sí podemos pulsar a la siguiente o vas a seguir? No, no, sí. Y donde chama en el liste. Ah, Luna. No, Laguna García Ángel dice una mentada de madre para Andy Resillas, alias El Cochiloco. Yo no le quiero mentar la madre a alguien que le dicen El Cochiloco, güey, la neta. Sí, al contrario, Andy Resillas, todo mi respeto. Señor, señor, señor cochiloco. Señor cochiloco, saludos para usted. No, no. No, saludos para usted. Si le dicen el cochiloco, saludos. Bendiciones. Si usted se comunica por radio y no por teléfono, tiene usted todo mi respeto. Sí, saludos. Saludos, sí. Al contrario, este, este, Laguna García Ángel, dice el señor cochiloco, que chingues a tu madre. Sí, sí, sí. Y que te manda un saludo de shocker. Qué pedo, a veces se toman muy en serio el pregunto en lo que quieran, pero mira, qué buena pregunta. Ket, guión bajo setenta y nueve. ¿Cuál es su sabor de Boeing favorito? A chinga, chinga, de Boeing. De Boeing. O sea, es una gran pregunta, güey. Sí. A ver, ¿quién preguntó esa mamada? A ver. Ket, guión bajo setenta y nueve. Ah, qué tal, no. Este. Ah, qué buena pregunta. No, qué chido. Esa pregunta. Mira. Güey, a lo mejor tiene seis años, güey, no mames. Sí. Sí. A lo mejor tiene ocho años, güey, dice, güey, pues, ¿cuál es su Boeing favorito? Sí. Bueno, güey. Sí, o sea, tienes razón, porque yo pensé, mira, voy a empezar por el que creo que está culero, que es el de fresa. No. ¿Qué te pasa? No mames. Ah, fresero. Ah. 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 Percero, podría estar aquí, mira, aquí no se va a hablar. Aquí, aquí no cae agua, güey. Aquí no cae agua, güey. Aquí no cae agua. Está todo chido. Un abrazo. Este, pequeño, este, espacio. Y, ¿qué? No, el de fresa, creo que es, es que bueno, en general el Boeing no me late porque aparte se cuaja acá bien culero, ¿no? O sea, es como. Ah, ¿sí? Sí. Tienes que agitarlos. Ese que le tienes que. Sí. Darle como. Sí, sí, sí. Se está pegando a su Boeing. No mames. ¿Por qué lo que están tomando Boeing? No. Bueno. No, creo que el de Durazno. Durazno elijo. No, Guayaba, Guayaba. Ah, el de Guayaba está chido. Guayaba está chido. Pero aparte siento que el Boeing tiene que estar bien frío, güey, para que sepa chido. Y depende. No sé. ¿Con qué está acompañado? Ajá, yo porque a mí, por ejemplo, si vas a comer como taquitos. Sí. De pasto, de madres. Sí, sí, sí. Madres. Como que se me antoja el de mango. Pero si voy a comer como una tortita, el de Guayaba. Ay, la bien. Aunque sea como torta, igual de pastor y eso, como que se me antoja más el de Guayaba. Ok. Entonces siento que también depende como con qué lo quieras acompañar. Yo entre el de Guayaba y el de mango, una coca, güey, la verdad. La verdad. O sea, sí tengo que leer. ¿Y de tomar? No, no, de tomar un agua, un chesquito, un chesquito. No, no, yo creo que el de Guayaba está chido, el de Guayaba. El de Guayaba. Voto por el de Guayaba. Sí. Eh, Boeing. Boing. Boing. Aquí te pudieras. Mira. 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 Aquí anunciamos vamos a decir que Boeing está de la. No, 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 no es cierto, no es cierto. Sí están chidos. Ok. Juanpa guión bajo SC veintidós. Consejos para lograr buenas fotografías. Bueno, mira, lo que yo te recomiendo es que te busques una profesión de de veras, güey. No es cierto, no es cierto, güey. No regales tus fotos. Siempre me dice molero, güey. Sí. Tenía que revirar una. Que junta tus pesitos. Junta tus pesitos. Junta tus pesitos. Sí, güey. Y contrata, güey. Sí. Para que tengas fotos buenas. Para empezar, no acoses a las luchadoras, güey. Sí. No acoses luchadoras, no digas que regalas tu trabajo. Sí, güey. Sí va a estar culero el trabajo. Sí. No critiques a otros fotógrafos. Sí. Y ya. O sea, no, para que tengas fotos buenas. O sea, sí es cierto, pero. Sí. Pero para las fotos. Pero para las fotos buenas, eh, pues, depende de qué vayas a tomar fotos. Bienvenidos a la clase de fotografía. Eh. No, pues, solo, este, me puedes mandar un mensaje y armamos un curso. Y sin problemas. Oh, que te vayas a la verga, dijo. No, para tomar unos. ¿Quieres tomar fotos? ¿Cuánto traes, güey? ¿Cuánto traes? Junta tus pesitos. Este, no, ¿Quieres tomar fotos de qué? O sea, es como muy subjetivo. Sí, es muy subjetiva la pregunta, ¿no? Ajá. Si quieres tomar fotos de estudio, pues, un buen equipo de iluminación, que tengas un lente de cincuenta milímetros, este, lentes como. ¿Qué tan importante sería la cámara? O sea, siento que, justo siento que va a haber banda que te va a decir, no importa la calidad de tu cámara, me importa la calidad de tu talento. Oh, la verga. Sí, yo. Sí, no. Sí. Ahorita, porque mi cámara. Porque me imagino que hay banda que trae acá el pinche. Deja, pongo mis seiscientos lentes, güey. Ajá, sí, sí, sí. Y no valen pa' pura verga. O sea, a mí me ha tocado y no creo que vean este episodio. Una vez cuando fui a cubrir WWE. Ay, güey. Sí. No creo que lo voy a ver Vince McMahon. No, no, no. Llegó un compa con una maleta de este pelo, o sea, una caja para el puro lente. Ay, no mames. Y es un lente que vale quinientos mil pesos. Ay, su puta madre. Sí. Ya tomando las fotos dije, ay, no mames. O sea, yo iba con mi T3i y mi lentecito. Con mi T3i. Con mi T3i. Con mi T3i. Con mi T3i. Con una Canon T3i y un lente setenta y cinco trescientos, que es como el de kit. Y miren que las fotos que tomó ese carnal. Ah, güey. Porque el chiste es que es que conozcas. O sea, si vas a tomar fotos de lucha libre, ya lo hemos platicado otras veces, el chiste es que sepas como lo que estás viendo. O sea, que tengas noción de la lucha, del ritmo, de con quién vas a trabajar, que veas tus valores. Consejos rápidos, pues depende mucho de la iluminación. Como es lucha libre y es movimiento muy rápido, pues tu velocidad tiene que estar arriba de uno sobre ciento veinticinco, doscientos cincuenta. Y pues ya tus valores dependerán de lo que quieras trabajar. Los valores ya dependerán de lo que te hayan enseñado en casa, ¿no? O sea. Sí. Ya dependerá ahí. El respeto y todo. El respeto, la honestidad, no desearás a la mujer de tu prójimo. O no, o sea, ese lo podemos omitir. O te lo puede ser. Sí. O a la verga los valores. A la verga. Mira. No, porque aparte son mandamientos, ¿no? Ah, sí. Sí. Vea, estoy cumpliendo el respetar a mis padres y no robaré. Puedo desear a la mujer de mi prójimo. Es como. Nueve de diez. No es. Sí, güey, no es como en las calificaciones. O sea, si. A ver. Si cumplo seis de diez ya. Es como a ver. A ver, Dios. Desea a la mujer de mi prójimo. A mi prójimo, pero no mate. Ah, Dios. Ah. Ah. No sé tú dime. O qué querías. No sé tú dime. O mato a ese güey. No, no, ¿verdad? ¿Quieres que lo mate pa' que no la ande deseando? Mira. Sí. Así ya no la deseo, güey. Ya no es del prójimo. No, es cierto. No. Niño que preguntó de Boeing. No, veas esto. Niño de Boeing. No, pero eso, o sea, depende mucho de, es muy subjetivo. Depende mucho de que quieras tomar fotografías. Es la respuesta que te podría dar, así como, rápido para no aburrirlos. Sí, a huevo. Con temas específicos de fotografía. Eh. Mira qué bonito comentario. Guión bajo, Ninja Star 24, dice, hagan giras, pues, spútidos. Saludos de parte de Ninja Star desde Nogales, Sonora. Oh. Nogales que descobijas. ¡Ay! Estaría bueno ir a Nogales Unos burritos Se ve que hay unos burritos No mames, picho burrote Estaría bueno ir a Nogales No, sí Coméntenos si nos quieren ver en algún lado Sí, obviamente andamos sobre Ese es el sueño, ese es el sueño Andar de pichiquira artística Luchando, chambeando Grabando, grabando videos Y ganando mucho dinero Ese es el sueño Y los burritos en cada estado Sí O sea, sí, sí, ¿no? No, que lo madre Dibujos, guión bajo lucha, guión bajo 05 Saludos al fresero y al Airon Y una mentada de madre, porfa A ver Los amos del universo No soy el fresero Saludos a qué quería mentada Saludos Y una mentada No, o sea, nos está mandando saludos a nosotros Yo saludos, hijo Y él quiere una mentada Y él quiere una mentada Chinga tu madre Chinga tu madre, hijo Dibujos, lucha 05 Ahí, síganlo Chinga tu madre, güey Chinga tu madre, güey Vamos, síganlo Sí, saca Chamba chida A ver, esta pregunta siento que va más para ti Estás chida la chamba Esta pregunta va más como para ti Pero pues no, las hizo a los dos Lidl 8797 Lidl aquí Lidl allá Es que, a ver, banda Vamos a estar No me acuerdo las fechas Aquí van a salir los flyers Sí, es verdad En un torneo de chistes malos En Metepec Vamos a estar No me acuerdo las fechas Pero aquí lo están viendo En este bonito flyer Yo voy a estar en otra fecha después Pero vamos a estar En un torneo de chistes malos Sí, vamos a estar En un torneo de chistes malos Por eso estamos practicando Bandanas, enojen Estamos cotorreando chidos Sí, chistes malos No mames, tengo un programa De una hora, güey Sí, güey Chistes malos Sí, programas malos Sí, güey A ver, bueno Lidl 8797 Pregunta ¿Cómo escogieron su personaje? Mándenme un espútido Por favor ¿Cómo escogiste tu personaje? Pues mira La escuela a la que fui Este, me fue borjando Me fue borjando No, es que Soy del jaguar Porque esto es de personajes Entonces Si me ponía Jorge La gente no me iba a reconocer Puse jaguar Si no, no te iban a ver Si no, no me iban a ver Por mi talento Entonces Por eso soy jaguar Y ya Pues yo No sé, güey Este Un día vi Este La serie de Loki No, sí, viendo Creo que viendo las películas ¡Ay! La serie de Loki Güey De tu personaje Sí Pero No me digas La imagen ¿No? Del personaje ¿Por qué era Iron Kid? Veías la caricatura de Iron Kid Es que me da flojera explicar todo, güey Pero sí, en resumen Es una caricatura que se llama Iron Kid Bueno, ahora platicamos lo de Loki No, ya no, güey No es cierto No, es que O sea, me refiero a que sí Justo el nombre viene de 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 La serie de la De la caricatura que se llama Iron Kid Y durante mucho tiempo Pues solo siento que fui Un luchador genérico O sea, como Listo Ya, luchador genérico Claro, con genérico A partir de que empecé a usar lo de rey soberbio Fue como Ah, no mames Tengo que lucir como un rey Quiero ser un rey Soberbio Pero, ajá Pero mamón, ¿sabes? Pero para no decir rey mamón Pues digo rey soberbio, ajá Está chido Entonces a lo mejor soy como técnico Y de todo eso Pero Tecni rudo diría Tecni rudo Es tecni rudo Sí, güey, ¿sabes? O sea, como que Ajá O sea, soy técnico básicamente Pero Yo quería lucir como un rey Yo decía Ah, no, es un rey Pero pues No quería usar la corona típica No quería usar como Acá el peluchito, güey La capa de De este De terciopelo de rey, güey O sea, decía No, quiero ser como un rey acá Más Más locochón Entonces Vi al personaje de Loki Que usa una corona Que son unos cuernos Y dije Güey, eso es increíble Una corona con unos cuernos, güey Y dije Aparte Fuera de mamada Mucha banda En el vestidor de pronto Me decía Güey, como que Si mi mamá le das un aire Al O sea, al personaje de Loki Güey, por Dios, güey Por Dios, güey Te confundí, güey No, güey Por Dios Entonces dije Güey, pues está bien loco Y sin mamada La banda que me ha visto Con el outfit Como lo de Loki, güey Sin máscara No mames, güey Igualito A Loki puteado Cuando está todo madrado Así sentado A los que van, este Los que se toman la foto En el centro Así, güey Así esto Los güeyes Que según me vengo enterando Son de Monterrey Según yo Los que hacen Que es Big Show Rey Mysterio Ah, sí, sí, sí Pero que Así, güey Así Pero imagínate la versión Marvel, güey Marvel Sí, tú serías Loki Yo sería Loki, güey Sí Sí Justo No encuentro fallas Y mucha gente pensaba Que tú eras ¿Cómo se llama el güey Que estaba en Triple A En Marvel lucha? Ah, el mentirosillo ¿Cómo? Ahora El engañoso, güey Para mi vieja Sigo siendo, güey O sea El engañoso, güey Para mi vieja Sigo siendo ese El mentirosillo, güey Güey, ¿cómo es que no lo cojo? ¿Cómo se llamaba? Si era el engañoso No una mamada Así, güey Es que tenían unos nombres Bien cagados, güey Sí, güey Y el este ¿Cómo era, güey? No era el engañoso, ¿no? El mentiroso ¿No era algo como el engaño? No El engañoso ¿Cómo se llama, güey? A ver, búsquenme ahí Producción Chiqui La producción Marvel lucha Ok, Google Ya anda en Puebla A ver, es más Lo va a buscar toda la gente En su casa Ok, Google Alexa Alexa ¿Cómo se llama? La producción está buena Para una emergencia Alexa, pon una canción ¿Cuál es la canción? Alexa, reproduce el grupo Marrano Alexa, reproduce el ansioso Sí Sí, era el engañoso Y justo si busco el engañoso en Facebook Sale una publicación del grupo Rancio Que dice, o sea que todo el tiempo Él fue el engañoso Y sales tú Ah, no Ya ves, ya ves Sí, mucha gente pensaba que era yo ¿Y? ¿Quién sabe? No podemos decir que era No, no puedo decir Porque es el engañoso Sería engañando Sería engañarlos Sería engañarlos ¿Necesitas ayuda? Shoker Habla Jaitani Princes Off Dice Hola hijos Los quiero mucho Les encargo un saludo Y una mentadita de madre Ya saben Su hija favorita Y una mentadita de madre Chinga tu madrecita Mira, así con un dedito Así, así mira Saludito El delito cable No, así Este Ay, güey A ver ¿Qué pedo dicen? David Trejo 997 Mándenme Una mentada Y un esputio Saludos desde Cuaca Supongo que ya no Te escribió Cocalco O era Cloaca O la Cloaca Del Estado de México La Cloaca es lo mismo Es lo mismo La Cloaca Del Estado de México No me culpen a mí David Trejo 997 Puso Aquí dice Saludos desde Cuaca A lo mejor Me equivoco No sé Este Saludos carnal Y Acuérdate que eres un Esputio Escribe bien No me sé te da Escribe completo Hijo Bueno me toca Rema, rema, rema No, güey Ya por eso le hice De este lado, güey Porque Dije no mato Ya sé que le cuelgan Licenciada Michelle Una mentada de madre Por parte del Fresero 2.0 Ah, chinga tu madre Ah, chinga tu madre Y un espútido De parte del aire Ah, ok Esputida Uy, sí Fuimos La otra vez la vi En la función de coacheras Me dice Este, una foto va Y luego otra Porque si estoy bien Esputida Y no salió Dice Dije, no, mira Yo no te quería decir esto Pero Sí, sí, sí En efecto Sí, sí Estás espútida Los TQM Saludos Nosotros también Te queremos muchito Te queremos muchito Ay, oli Un saludito Ay, estás espútida Neurosis López Dice Hoy es mi cumpleaños Regálenme una mentada Órale, me vale verga Que chinga su madre El cumpleañero Hoy es mi cumpleaños Pero aparte no va a salir En su cumpleaños No Ni modo Sí, güey Ya, perdiste Perdiste Neurosis López No, sí Estamos que te lo hayas pasado chido Que hayas este Festejado Aprovechado Este, las promociones Que dan en tu cumpleaños Las promos de los bares De los restaurantes Y Que le hayas mordido al pastel Que le hayas mordido al pastel Y te hayas sentado A ver Si comiste mucho pastel Y pues Ahí tú sabrás Che vieja aferrada Licenciada Michelle Yo quiero una espútida Por no saber tomar fotos Lo que dije Ya Lo que dije Espútida A ver Espútida Ya van dos Para un curso de fotografía Espútida Y es nada Iron, mándame un saludo Porfi Nunca me pierdo sus videos Ahí nunca se pierde Bueno, no pidió un saludito Pero le vamos a hacer Es que no pidió mentada No, mándame un saludo No, este Muchas gracias Por ahí también la había En la función de De Coachelas Muchas gracias por el apoyo Este A ti y a tu marido Gracias Saludos Un abrazo Y los dos Son unos Espútidos No, saludos En serio Saludos En serio Gracias por el apoyo Un abrazo Y una mentada de madre Para los dos José Eduardo Gutiérrez Acosta Yo quiero una Magimentada Por favor Yo quiero una Magiburguesa Yo quiero una Magiburger Cambiamos No sé Magiburgers Podría estarse anunciando aquí Magiburger Sí, podría estarse anunciando Cambiando Magimentadas Por Magiburguesa Ay, sí Ay, que fue el día de la hamburguesa Y no nos invitaron Y no nos invitaron No nos dieron vuelos Para ir a comer No nos dieron vuelos Sí, güey Yo sí quería una Magiburger Yo quería una hamburguesa De las de apeso Que les mandé Sí, todo el mundo Hamburguesas de apeso Pero tienes que comprar Tu combo de trescientos De seiscientos varos De avalú madre Sí, bueno, mami No, pero saludos José Eduardo Gutiérrez Acosta Sí, saludos Un Magisaludo Un Magisaludo Un Magisaludo Un Magisputido Eh, Magisputido Eh, eh David Trejo Eh, ya lo había pedido Entonces ya no te vas a mandar nada Luis Martínez Un saludo para el staff de MC Reyes Oh, saludotes a toda la banda De MC Reyes La neta Todo el staff se portó Bien chingón Por ahí les mandé a ustedes Un clipsito De hecho lo subimos Y este Que pedo díganos Quien ganó la playera Sí, díganos Quien ganó la playera Les dije este Ahí se la rifan Nos vamos a rifar Pero un tiro Ching de su madre Porque digo Hola, a verga Tenían pinta de que sí La neta Sí Que sí es gente Que define todo Con un tiro Sí, sí, sí No, qué chingón Este, sí, sí Chingón Ahí me Este, me la pasa increíble Sí, chingón Y espero regresar Próximamente Seguro que voy a regresar Y ahora vamos a ir Ah, ya está Les dije que Era en serio Le pregunté a un carnal Del estado Le dije Oye, ahí Facilítame la arena Si vuelvo a venir Para que Nos la presten un ratito Antes Y grabamos ahí Este Con la bandita Este De allá De MC Reyes Cómo no Y que tiene Montón de luchadores Conocidos Sí Como por ejemplo Iron Kid Ajá No, hay un chingo de venta Por allá Que podríamos aprovechar ¿Sí? Sí No me acuerdo justo ahora Pero sí Sí Y aparte Mira, qué oportuno Tellez David dice ¿Te gustó ir a MC Reyes? Acaba de decir que sí Y para la próxima Si lo llevan Ahí vamos todos Sí, ahora sí Vamos todo el equipo El productor Voy yo Y vamos todos Para que salgan bien las fotos Para que salgan bien las fotos Les tomo una foto Y les doy un curso De Phoenix Fenomenal Dice Me mandas mi inventada de madre Al estilo de octagón Saludos Ahí le incluyen un Esputido Oh, ya Las particiones de ahí Me incluyen Chica tu madre Hijo Hijo Esputido Esputido Embárguenlo Embárguenlo Esputido Esputido No te pertenece Hijo Eh, cariñoso Junior No, le vi leer este nombre Me mandas un ¿Por qué cortas mi lucha? Y que Jaguar responda Porque ya conté Hasta veinte Dos veces Es que cortas mi lucha Ya conté hasta veinte Ya Es un chiste local Perdón gente Es un chiste local Conté hasta seiscientos Les contaría esta historia Pero de verdad Ya no me quiero ganar problemas Gente Me he estado ganando Muchos problemas Por andar de pincho Azicón Entonces No, más bien No es por andar de Azicón Es por decir verdad Edwell Y se emputan conmigo Por decir la verdad En lugar de cuestionarse Que están haciendo mal No voy a A este No voy a A profundizar en el tema Pero En resumen Saluda a la gente Saluda a la gente Saluda a la gente Enseñale su playera Estoy en verga Enseñale su playera Porque tiene un pito A ver Sí ¿Eh, salud? Ya Este El exorcista Me la ganó No, es porque no me quedan La paz de la coca Coca-Cola Que podría estarse anunciando aquí Tortuga Mike Indy Y luego es por eso Cuando se van por un pase De siete cheves Que deben Ja, ja, ja Terraza Mi chingón Ya tiene pedos Para escribir O sea Pero en resumen Este Nada Le dije que vine a grabar Le dije que Que le caiga a grabar Y sí Mikey Aquí podrás estar Tendríamos que estar Como un poco más Así Oye No, no, no No, fuera de mamada Esto no se lo dije Pero ya lo veo Más este Bajo de peso Fuera de mamada No sé Espero Y quiero creer Que es porque le está echando Ganas Al gimnasio Al gimnasio Y no al crico A la verga Al cricnacio Al cricnacio No, no es cierto No Fuera de coto Fuera de coto Mi Mikey al chile La última vez No te dije Pero si ya te vi Más acá Bajo de peso Así que nada Más chuletón Si es porque es algo bueno Güey Felicidades Sí, porque ya no se sabe No, güey Ando diabético Ya valió verga No No, no Ojalá sí sea algo Algo chido Que le está aplicándose Entonces te saludos Mi Mikey Y este Y pronto Ojalá que pronto Este Nos acompañes aquí Chau de madre Cris Cris Cerrato Yo quiero un saludo Pro Saludo Pro Saludo Pro Salud Pro Es de Yucatán Salud Pro Es de Yucatán Emanuel Sanz ¿Piensan seguir con Ryu En el futuro? Pues mira Yo pensaría que sí Sí Pero cuando tenga dinero O sea Sí, ahorita Sí, porque se ocupa Ha estado complicado Sí Cuando Candidatos Ya es tarde Pero en tres años Nos vemos Sí Sí, sí, sí Que nomás me río De los videos De menos lucha Y no hago nada Nomás Nomás este Comparto y me burlo Me hago el chistoso Me creo el gracioso Güey Y no hago nada Por apoyar Que no se diga Que no se diga Hemos hecho nada Entonces Río Sí, sí, ya 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 cállate Ya cállate Tienes que ser Como los señores Que da bien Sí, sí Señor queda bien Señor queda bien Que dice No, güey Este Blake Kligwa Saludos Iron y Barra Mucha suerte Con el podcast Va a estar genial Sí, sí, sí Estar genial Espectacular Guerrero nórdico Prophet Manda un saludo A toda la banda De Arena Morales Arena Arena Morales Molares Moleros Arena Morales Arena Morales Saludos a toda la banda De Arena Morales De parte de su amigo Iron Key del Rey Sobervio Por favor Llévenme a luchar Sí Y lleven a Jaguar Y también pueden llevar Al productor Bueno, nosotros lo llevamos No hay pedo Sí, pero Llévenos a nosotros Aparte, a ver No sé dónde esté La Arena Morales Pero vamos a ver Dónde es Sí, no sé Guerrero nórdico Prophet Vive en Ciudad Juárez Ah, chingada Ya hay muchas peticiones Por Ciudad Juárez Me da miedo Pero Si nos llevan Sí Ahí estamos Sí, sí, sí Yo también estaría encantado De ir Sí Y de Arena Morales Llévenos Sí, Arena Morales Llévenme Jared Herrera Yo quiero mi mentada Con la carita de pendejo Con la carita Con la carita de pendejo Stickers Más stickers Oigan, ya Para toda la banda Que nos ve Ya vamos a hacer Un puto grupo De difusión En Whatsapp O algo Cuando podamos No sé, a ver No, en Whatsapp Sí se puede, güey Ya lo podemos hacer Este Pero Si lo hacen Con el número de Iron No le manden pitos No, no va a ser Con el número No, no, no Vamos a usar obviamente Un número especial Para este pedo Pero si diga manda Si realmente A ver Nosotros estamos conscientes Que ya se está creando Una comunidad Aunque sea chiquita Pero ya se está creando Una comunidad de banda Que entiende los chistes locales Los mames Las mentadas Y nos parece increíble Que sean un público Que aguanta vara Eso, así en resumen Que aguanta vara Son un público de esos Que no Que pocas veces Que no pillan Una comunidad que es bien difícil De crear, güey Que aguanten vara Hasta hombres y mujeres Entonces Fuera de mamada Hemos estado pensando En hacer un grupo Ya sea de Un orquía Un grupo de Whatsapp O algo así O algo para poderles Este, mandar Alga más ¿Qué pedo con Kinder? A ver ¿Qué pedo es Con ese Kinder? No lo están viendo Pero llegó ¿Qué pedo? ¿Qué es esto? Ah, no Eh, hubo paseo Ah, son los del paseo, güey Son los del paseo Estos también De San Isidro Este Entonces, eso Eh, queremos Dejen su comentario Porque de pronto Hay muchas cosas Que no hemos subido Como a los detrás de cámara O luego sin mamada Hay cosas que no podemos publicar Porque son muy cancelables Ajá O sea, no lo vamos a Y eso no los vamos a Entonces, como que siento Que se los podemos tirar Ahí por privadillo Y ya Hasta un meme Que tengan Un sticker Ajá, justo Si tienen memes Stickers Quizás lo pueden poner Entonces, este Digan, digan Y lo armamos Dejen su comentario Y vemos cuántos Quieren entrar Que la neta también En el episodio De Rodes Dejaron un buen De comentarios Sí Para el episodio Con la comisión Oh, sí Ok Aquí también pueden dejarlos Vamos a tratar De anotar todas las preguntas Porque ese episodio Está pendiente Porque queremos justamente Juntar buenas preguntas Entonces Sí, el contexto Es que vamos a grabar Por si no lo vieron Vamos a grabar Con la comisión De Box y Lucha Del Estado de México Con el comisionado Con la persona Que estaba por encima De todos De todos Entonces Justo Si tú eres un aficionado De esos que dice La comisión Debería de Debería de quitar Este tipo de programas Sí Es tu momento Para dejar la pregunta Es tu momento ¿Por qué la comisión? Y ajá ¿Por qué la comisión esto? ¿Por qué tengo esta duda? Esta aclaración? Lo que sea Si tú eres luchador Y muchas veces has pillado ¿Por qué chingados Tengo que reseñar mi licencia Y mamadas de ese índole? Ahí déjale Es momento de brillar Déjanos aquí tu pinche duda Y nosotros le vamos a preguntar Al comisionado Para que tu mille aquí en video Ahí está Yadira Cantú Yo quiero saludos Hola Y ahora fue poco texto Hola no Hola no Es muy poco texto Muy poco texto Muy poco texto ¿Qué pasó? ¿Qué pasó Yadira? Respuesta corta Muy poco texto Hola Pero te apoyo Sí O sea No es cierto No, no te apoyo Te agarro No, no es cierto Sí, saludos Saludos a Yadira Cantú Saludos a Yadira Cantú Poco texto Vamos a los cabos Vamos a los cabos Poco texto Yo también le apoyo Francisco Muñoz Yo quiero un saludo Una mentada Y que me contestes Para hacerme un equipo Ja, 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 ja Hola no No es cierto No es cierto No, pues este Sí, voy a revisar Voy a revisar Es que tenemos muchos mensajes De pronto Se nos acumulan ahí los mensajes Y pues Ya ven es complicado La verdad Complicado Sí, pero Ahí le escriben Ah, soberbio Soberbio Style Simón, Simón Y hicimos una dinámica Este De preguntas anónimas Homónimas Ay, todavía vienen esas No, no, no Echa, echa, echa Echa, echa Mañana los cago Dice los cago Eh No, no, yo, ¿qué? Siempre dice esa mamá Siempre Una vez Una vez Una vez Oye ¿Cómo que siempre lo digo? Si jamás lo dije una vez ¿Qué soy acaso? Es como cuando lo apoyas una vez Y ya siempre No Ay, no mames Qué joya Hace poco Fui a tomar fotos A la López Mateos Para mi sorpresa Estaba el doctor De la patita ahí Transcurrió el evento Un luchador Se lastima Se lastima Volteó a ver al doctor Y estaba jugando Free Fire O algo similar No mames Con sus manitos ¿Cómo juega así con? No Estaba el doctor de la patita No, no No, no No es mi respeto No, o sea Sí Imagínate Dios ya le faltó El respeto Como para que Estaba en un programa En un programa Lo traigan así No, no, no No lo vayan atrás De bajar No lo vayan atrás De bajar De bajar nomás A su silla No, pues no es cierto Ya 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 Fue el último Estamos cayendo muy bajo Sí, güey Sí, sí, sí No No, no Se va a chico palar No A chico palar Ay, güey Manso Buena, eh Se va a chico palar De aparte ya le dicen El doctor de la patita No, pues hijos de la mierda También No mames, güey Se pasan delante Ay, nada más porque camina Como qué bonito Díganme No mames Ay, güey ¿Con quién les gustaría Grabar algún episodio? Puta madre Con quién Con un chingo, güey Con el santo Luchadores, luchadores Ay, no sé Para pronto, sí, güey Pues con el santo El Blue Demon Ayer estábamos hablando Que con el fresero La neta Sí estaría chido Con el fresero Y ya Ya tuvimos un Un pequeño acercamiento Es que Iba a decir que se vengan Todo el negocio traumado No mames Nos cabemos No mames, güey Sí estaría chido El demonio Fresero ¿Qué digo? ¿Podemos buscar otra locación? Ah, pues sí Se jalan todos A ver, fresero La invitación estaba para el fresero Sí Para demonio Demonio Y Están los traumas Bueno, ya Mira, ya lo voy a decir Pues yo le hice la invitación A demonio Y a fresero Pero obviamente También entiendo Que sus tiempos Son complicados O sea Porque básicamente No me dijeron que no Ni nada Solamente entiendo Que sus tiempos Han sido complicados Y de pronto Y de pronto no coincidimos ¿No? Pero este Pero sí Soy seguro Que a la gente Le encantaría un episodio Y etiquetenlos Díganles Sí, sí, sí Métanle expresión Ya se los hemos dicho Un chingo de veces Si quieren ver a alguien Lo que ustedes pueden hacer O sea, si tienen un chingo De ganas de verlo Es en clip que vean En reel que vean En redes sociales Ey, te queremos ver ahí Ey, te queremos ver Y chance Por ahí nos echan el ojito Sí ¿Con quién más Te la te haría grabar? Este, de luchadores O a la verga No sé Luchadores Vamos a decir Dos luchadores Y dos personas Fuera de lucha Ah, ok, ok Eh, me la te haría Este, grabar con Stain Con Stain González Ok Ya lo mencionamos aquí Alguna vez Es un tatuador Y artista Es más Que representa la Este clip Lo vamos a subir a TikTok Para que aprovechen La banda ahí Y etiqueten O sea, en corto Sabemos que en el episodio A veces No van a saber en qué minuto Pero vamos a poner el clip Stain Sí, Stain González Este Ah Ah, güey Se me acaba de ir el pedo Bueno, me voy a brincar Eh, Macario y Brujo O sea, hablando de comedia Ah, nuestro programa Macario y Brujo Ajá, absolutamente Este Ah, oh Con el Muelas de Gallo Ah, yo estaba en mi lista Sí Sí, 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 sí Sí Muelas de Galeno Apenas subió una Un fragmentito Del show de Don Peter Ah, estuvo bien buena Sí, güey Yo creo que Oh, no mames ¿Sabes con quién sería mi sueño, güey? Grabar este Un pinche video Con Aldo Show Mamón Ahora que ando Ahora que ando Ando este En este pedo de que Quiero aprender A jugar billar, güey Sí, con el Aldo Show No mames, güey Aldo Show, güey Aldo Show sería Digo, eso ya saca Medio guajirón Pero Al Chile no lo descarto Que un día Podamos tener un acercamiento Con Franco Ah, pues bueno Ya sí Ya está Sí, ya, ya Digo, ya sería como Ya, ya Ya soñando, ¿no? Pero este A luchadores Al Iron le vale Sí, francamente No, no, no Pero pues No sé, güey No se me ocurre Podría decir Es que podría decir Cualquier nombre, güey Tinieblas No sé Aluche Qué bonito, güey O sea Último guerrero O sea Podría decir Cualquiera, güey Y creo que Con cualquier luchador Estaría cabrón Ahora sí que tenga Honor, renombre Creo que estaría cabrón Con muchísimos luchadores No, no acabaría O sea Va O no O no O no Este, yo Coincido con Muelas Yo creo que Muelas Es de los episodios Que sí o sí quiero grabar Y si se puede Muelas y Catscratcho Los Reyes del Beautiful Estaría joya Voy a ir por la línea De personajes Fuera de la O sea Voy a ir por El segmento De personas Fuera de Bueno, que no son luchadores Con Frank Misterio Ok Que se dedica al Artoic Que está chingue chingue con eso Me gustaría mucho grabar con Frank Misterio Con Matt Hunter Matt Hunter, güey Que también le gusta La lucha libre Y ahí por ahí va a haber banda De esa Criticona, ¿no? Como en todos lados De Ay, ¿por qué? Infla los precios Y todo Y así me los imagino Cuando me escriban ¿Quién es ese pinche molero? Me los imagino así ¿Quién es ese pinche molero? Así Así Ese es el choco pares Es el tucán Es el tucán No, este Con el tucán otra vez Ah, con el tucán Este Matt Hunter Son los que me gustaría Y de luchadores Como dices Con Cualquiera Que se tuviera la oportunidad Con Lalo Elisarraraz Con Lalo Elisarraraz Etiqueten a Lalo Elisarraraz Sí, porque va a vender a Toluca Díganle que revise el mensaje Que le mandé en Instagram Sí, díganle que cheque su bandeja De entrada de Instagram Tiene como 20 mensajes De hijos de lucha Un mensaje del Iron Entonces Con Lalo También con Lalo Estaría bien chido Y siento que es Como uno de los que encaja Perfecto en la En la temática Y pues ya de luchadores Cualquiera que Podamos tener una plática así Estaría Estaría chido De Toluca no No, de Toluca no Ni ahí No, se ofenden Perse Perse me gustaría Agregalar con Perse Y con El Villanito Siento que estaría chido Con este Ay sí Tengo muchas ganas De un episodio Y ya por ahí Está platicado Nada más cuadrar Con Cíclope y Miedo Cíclope y Miedo Con Cíclope y Miedo Estaría increíble Estaría increíble Sí Y contigo ya Como lo decías ahorita Viéndolo Un poquito más guajiro Con Tenerlos a los dos Sería Pero aeroboy Y violento ya A los compares Sí a huevos Sí 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 Es que con muchos luchadores Ustedes no lo saben Con muchos ya hemos tenido Un acercamiento de que De pronto me los he topado Y digo oye ¿Qué onda jalarías? Y es como sí güey Jalo sin pedos Pero obviamente vivimos De pronto en ciudades diferentes Es esperar a que coincidamos En un lugar O que los tiempos coincidan O sea es de repente Bien complicado Este Pero sin duda Hay muchos luchadores Que ya están enterados De este pedo Y que ya tienen La invitación hecha Y ya nada más es cosa De que podamos cuadrar Este pedo Ay vale Ok Agh 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 Me van a romper mi madre Ok Ahorita vemos si la cortamos O no Pregunta Anónima ¿Por qué la banda de Toluca Es tan ofendida? Porque no les gusta Que les digan sus verdades Güey La verdad Sí triste O sea Yo lo dije hace rato Y es bien real Se emputan conmigo Por Por decir güey Las cosas O sea Por exponer la situación En lugar de Cuestionarse Ay güey ¿Qué estoy haciendo mal güey? Para que estén hablando Así de mí güey O ¿Por qué estoy haciendo mal Yo como luchador? Para que se expresen mal De la lucha libre Toluqueña güey La neta Últimamente en Toluca Güey Los comentarios Es una vergüenza güey La verdad Es una vergüenza Y no porque yo me crea Muy verga No 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 Yo lo he dicho muchas veces Ni siquiera es que yo sea muy chingón Es que el nivel al chile Está muy por debajo Y te dejan En un lugar ¿No? Y lo malo es que hay cosas rescatables Sí Sí No es como Obvio sin generalizar Sí Sí Hay cosas muy rescatables Hay cosas que A lo mejor a veces nos burlamos Porque o sea A veces la cagan Sí O son compas Pero Voy a mencionar ejemplos ¿No? Y ya Este Les digo porque tengo la confianza Hablamos de un dogman Y un cariñoso Aquí les tiramos mucha mierda Pero están haciendo su chamba En el domo Y la gente los quiere güey Y el cariñoso Sabemos que se para en una arena Y no mames La gente lo recibe Bien cabrón güey Hay mucha gente Como un Rencón El morir El astro de plata Que Nita está sacando la cara Por Toluca Y que luchen aquí O luchen en otro lado Y se rifan Ahora la cuestión es No solo Y también entiendan eso Sí Nosotros somos de Toluca Pero no Todas las referencias que hacemos No todos los comentarios Son a Toluca O sea Ahorita ya lo escucharon Hay gente de Juárez De Puebla Que nos siguen De un chingo de lados Y que hemos agarrado Como ciertas referencias Ciertos chistillos Güey Como el Justo De pronto De las anécdotas Que alguna vez nos mandaron Un güey Que le pagamos una mandarina Güey Ni siquiera es de aquí Entonces de pronto La banda Piensa que todo lo que hablamos Es como Estás Estás diciendo de acá Y la neta No es cierto Entonces Aclarando eso Nada más Les digo O sea También entiendan esa parte Si se hace la crítica Si se hace la crítica Y nosotros incluso Estamos abiertos A recibir esa crítica Si dicen Ah pinche programa culero Adelante Hay un chingo de podcast Mejores Y si tú me dices Tu programa está de la mierda Porque el audio está culero Vamos a tratar de solucionarlo Y en lugar de ofenderme Voy a buscar un buen micrófono Y voy a decir Ok mi micrófono está fallando Lo cambiamos Nos decían Ah es que la iluminación Compramos unas luces Ya no te rías en el Tan cerca Güey ahora ya Ya trato de cuidar Sin mamada Ese pedo Eso es lo que hay que hacer Si te critican Toma la crítica También como es Y de quien viene Claro Y qué debo hacer Para mejorar Y para ya no caer en eso Si yo no soy quien Para venir a dar Piches consejos Güey Pero la realidad es esa Este Si no les gusta Güey Que los estén criticando Que estar en el ojo O sea No es No es casualidad Que seas Foco de crítica O sea No Y no saben Digo si es de una persona Órale Pero si es de O sea Si ya es de que Y lo que sucedió apenas Con un video Y que lo puso el molero Güey Dices Güey Esto no es casualidad Entra en los comentarios Güey Y dices No es casualidad Que no se pusieron de acuerdo Para decir Ay sí Vamos a opinar todos Lo mismo Y ojo Se compartió un video Y lo vimos aquí Luchadores de Toluca Es un video Entre 30 Que ponen el molero Claro Y no es como que Ay Toluca Este de la mierda Es como En todos lados Hay gente que está de la mierda Claro En todos lados Yo he compartido videos de Japón De Estados Unidos Donde la cajan Güey Sí Hace ratito Te lo decía A lo mejor si ya estábamos grabando Pero justo yo Y lo he expuesto Que hay una gran diferencia Entre La banda que de pronto Sale en ese tipo de videos Porque genuinamente Cometió un error Se resbalaron de la cuerda Se cayeron Y está épico Y está la gente Del otro sector Güey Que genuinamente No debería de estar Luchando Güey ¿No? Y es donde dices Bueno Pues ya no Y es donde dices Este Güey Te emputa Güey No te emputes Con el que subió el video ¿Por qué te emputas Con el que lo compartió? Con el que comentó ¿Qué te parece si mejor Te cuestionas Qué estás haciendo mal Y trabajas en ello Para que Cambien esa opinión de ti Para que la siguiente vez Que te vean En lugar de tener Esa Esa constante de críticas Cambien Y ahora Ah güey No mames Pues ya cambió de opinión Oye sí Y nos ha pasado güey A cuántos luchadores De verdad hemos criticado En un En un este Eh Sí güey De decir No mames Ese güey Está bien pinche guango Y de repente lo ves otra vez Y Oh no mames Este güey Ya viste como está Jalando Está peor Ya viste como no vale No no Ya viste como esto Como lo otro O sea También hemos sido objetivos Y nada En resumen eso Con la banda de Toluca Todo chido Todo ok Pero al Chile sí Creo que hay un sector De luchadores Que sí deberían de Aplicarse un poquito Más O sea Digo yo no soy quién Yo no soy quién güey Yo no soy quién Es más por mí Me vale verga güey No lo hagan Pero al Chile Ese es un consejo Que yo les podría dar Si no quieren Ser el ojo de crítica Y si tanto les caga Ser un Un foco de De atención mala Pues güey pues Y Mejor hagan algo Ojo Para cambiarlo Para cerrar Dato importante Si te critican una vez Está chido La cagaste Cometiste un error Si lo único que hablan de ti Son críticas Cada video que sale Cada publicación que haces Cada lucha que tienes El problema No es la gente Que está criticando Sencillo Ok Si Sigue siempre esa línea Qué triste Ajá Entonces salgo hasta mal Ajá Bueno Listo Y todo eso fue lo que soñé Y eso fue lo que soñé Sí Saludos a la banda de Puebla Sí Saludos a ¿Quién es el mejor luchador De México Y por qué Místico? Pues porque Místico Es el único luchador Que tiene huevos Para regañar a sus seguidores Güey Pero está bien Está bien piche Güey Inoportuno también Sí Están grabando ¿Contexto? ¿Están entrevistando a Místico? Ajá Y tienen la cámara ¿Has de cuenta? Es el micrófono Y llega alguien a tomarse la foto Y es así Sí Y ese Místico es como Ay no me va a Místico No o sea Es irrespetuoso güey Me están entrevistando Ahorita te atiendo O sea Lo cual es Es un tipazo güey Místico O sea Lo digo de una manera Muy educada Cabo En la parque En la parque lo hubiera dicho ¿Me esperas? Hay uno donde le dice En la parque le da madre ¿Me esperas? Ahora sí Vente para acá Sí güey Hay banda que el logo Es muy inoportuna ¿No? ¿Se entiende? Porque a lo mejor Quiero que sienten Que ya no Que dejan pasarlo Porque güey Ahorita se va Y ya no lo alcanza Para la foto Es ahora o nunca güey Pero también Pero si no sean Inoportunos güey Ni dan Este ¿Quién crees que sea El mejor luchador De México? Este Actualmente Yo pienso que Eh Ay verga Es que sería Mejor luchador O sea De que sea un completo O sea Luchístico Luchístico O que O a gusto personal Vamos a ponerlo Completo así En todo Hechicero güey Que cumple en todo Hechicero güey Para mí hechicero Y si te soy sincero Últimamente Me late mucho El estilo de Máscara dorada Está Máscara dorada Está Siento que O sea No sé güey Siento que Se está proyectando Para algo cabrón Ajá Sí yo también Siento que Hechicero Es como De lo mejor Que es el que Cumple con Todo O sea Tiene carisma Eh Ahorita como que No he visto Tanta mercancía Pero me acuerdo Que hubo un tiempo Que sacaba Diseños de playeras Muy chidas Su personaje se mueve Las máscaras se mueven Buen físico Güey Lucha chingón Vuela Este Habla inglés No creo Habla poca madre En el micrófono Sí güey Sí 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 Sin pedos güey Él sí Marvin Yo creo que Marvin También está Ricky Marvin también Wow Es uno de los luchadores Eh Hace poco tuve La oportunidad de convivir Con él Este Eh Pues sí Más de cerca güey De conocerlo un poco más Y Y wow Aparte que es un tipazo Este Es un luchadorazo Y tiene muchísimo Que Que aportar A A la lucha Y de verdad que Quienes tengan la oportunidad De estar entrenando De ser sus alumnos Aprovechenla cabrones Porque profesores como él Pocos eh De verdad Ah le mando saludos al profe Ricky Y sigue pendiente Sigue pendiente acá Una Un este Una Una grabación Güey Es que en México Esa expresión de Sí Sí me mame Me mame Oh profe la grabación La grabación La grabación La grabación O sea porque Estamos hablando de el mejor Luchador Sí Completo Porque pues obviamente Hay gente muy carismática O gente muy buena En ciertas cosas Pero si yo creo que Coincido con Hechicero Y pondría ahí a A Marvin O sea incluso apenas vi que Se estaba cantando tiro acá Con el diamante Ah sí Dice Sí Ya mano a mano Sí O sea yo no le canto Con tiro al diamante O sea No si está cabrón Sí si si está cabrón Pero Ah el profe Marvin De huevos Así como Eh qué pedo Ya ponle Sí Sí No así yo creo que están Y te digo ya Fuera de eso Creo que otra vez sería Muy subjetiva la respuesta Sí En gustos En estilos Entonces Ahí está Una pequeña Respuestita Eh ¿Alguna vez luchó Iron con Caralucha? Caralucha ¿Era Caralucha? Ya me tocó cuando Estaba haciendo funciones En conjunto con Con Lucha Memes Este Pero cuando estaba El apogeo de Caralucha No Nunca fue Estaba bien chido Porque era la competencia De Lucha Memes Y tú eras parte Era la competencia Entonces no podíamos No sé No como que te lo prohibieran Era algo no escrito ¿Sabes? O sea Sí sí como Ey güey eres gente de memes Sí O sea Nunca nos dijeron No puedes ir No nada güey Al chile Pero como que uno sabía Por lealtad Claro uno sabía Somos la cara O los luchadores Base de aquí O sea como que No puedo estar Y aparte hasta Yo creo que ni nos hubieran Este Recibido Recibido chido Sí porque era una época Donde la banda Así andaba bien clavada Güey de Yo traigo la camiseta Puesta De este pedo Y cabrón O sea Sí me acuerdo Ajá Que incluso Era como Sabías que memes Era Coacal con Aucalpan Y si era Caralucha Era La San Juan Estaba como ahí El pedo Sí estaba chido Yo creo que Te hubiera ido bien Sí 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 me hubiera encantado Estaba chido Sí Hola O sea El productor y yo ¿No? Diría como Sí No No Sí No Esto se puso No Este Pero Si le podemos responder No Si le podemos responder Ok Oye 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 No digas A ver Sí Basta Ok Esta está chida Esta está chida ¿Qué sienten De ver Que están creciendo Mucho en esto Y qué le dirían ¿Qué pedo? Ahí está el productor Está bien rándome ¿Qué sienten De ver Que están creciendo Mucho en esto Y qué le dirían El uno al otro Para seguir en esto? Aplícate canijo Aplícate canijo Ay Este No Está bien chido Creo que justo Hace unos días Estábamos Eh Viendo los recuerdos De Facebook Y nos salió Que hace cinco años Cinco años Empezamos el primer Proyecto juntos Que fue Compadre de Lucha Podcast O sea cinco años Creo que A lo mejor en su momento No le metimos El esfuerzo suficiente Ajá No nos los tomamos Tan en serio Sí O sea creo que ya Hijos de Lucha Que empezamos ya hace Poco más de un año Fue cuando ya dijimos Güey vámonos con todo Vamos a hacerlo chido En forma Y vamos a invertirle Tiempo y dinero Necesario O en nuestras Posibilidades Y creo que fue cuando Empezamos a ver resultados Cuando empezamos a hacerlo Bien Güey Bien O sea de A ver vamos a hacernos Un pinche ins Que nos empinamos Con todo el equipo Y todos dijimos Ya se debe Hay que Sí Para sacar esto Creo que fue cuando Empezamos a ver resultados Reales ¿No? Y este Y supongo que eso aplica Para cualquier cosa ¿No? Que quieras hacer en la vida Pues hasta que no te lo propongas Así machín De que a ver Es en serio Cada semana Vamos a ver Que vamos a subir Esta semana La siguiente Y en resumen Se siente chido Está chido Porque Si soy sincero Con ustedes Al Chile Nos lo merecíamos O nos lo merecemos Y estoy seguro Que nos merecemos Mucho más Porque Por el Tipo de comentarios Que solemos tener El tipo de respuesta Que solemos tener Estamos seguros Que la gente Merece Mucha más gente Merece ver Este tipo de contenido Sabemos Y danles algo chido Igual estúpida Que nosotros Y que les va Les va a encantar Ajá Si yo creo que también Y hace poco Lo platicábamos Justo por Estos videos Y el alcance Que tenían Y de repente Gente que nos empezaba a seguir Y ciertos likes Que veíamos Y ciertos comentarios O sea como Un acercamiento que hubo Todavía no voy a decir Con quién Pero como de Oye estaría chido Que vinieras un episodio Y fue como de Ey que pedo O sea mi hermano Los ve Oh es verdad Y nosotros como de No mames Y dice no Pues si estaría chido ir Y es como de A la verga Yo me acerqué O bueno nosotros nos acercamos Con la idea de Pues es de esos De tirar para arriba Y ver si pega Si porque Si la idea de presentarle A alguien el proyecto De yo sé que no me conoces Pero mira hago esto Y que de pronto te digan No de hecho si te conozco Porque A la verga Si Si nos hemos caído Últimamente en cuenta De que no estamos dimensionando El alcance Que a lo mejor no es de millones Pero es mucho más De lo que podíamos esperar Si Justo y apenas Con los comentarios Con los de Herodes No si ya es de millones Si ya es de millones Porque en Tik Tok Llegamos a nuestro primer millón Nuestro primer millón El primer clip De hijos de lucha Que llega al millón de visitas Por ahí teníamos unos Con un montón O sea cien mil O cientos mil Trescientas mil Hasta medio millón Por ahí me parece que alcanzamos Pero llegamos a más del millón De visualizaciones Y a veces lo dices Veo un clip y digo ¿Por qué cinco mil personas? Doce mil personas Guardaron esto? O sea para verlo después O un clip donde estamos platicando Nosotros Y lo guardaron cinco mil personas Es como de Que también estás haciendo tu chamba Que alguien guarda el video Para verlo después O decir Que no se me vaya O lo que sea Pero que lo guarden Entonces como lo dice Iron Yo creo que No es caer en presunciones Pero si nos merecíamos esto Porque no es de ahorita O sea no es una chamba de ahorita Y creo que estamos bastante motivados Por la respuesta Por los números que estamos teniendo Y porque a la gente le está gustando Que creo que es lo más importante Y pues eso No y que a nosotros también nos está gustando Pero a nosotros es bien A ver La banda que nos conoce Sabe que genuinamente somos así O peor O sea O sea no es como que De verdad venimos acá A hacernos los chistosos O sea sí obviamente Tratamos de sacar el chistín Pero Vamos por la vida haciendo esto Crean que eso De sacar el chistín No es forzarlo aquí O sea sale Como lo dice Iron Es peor Y quien ha convivido con nosotros Hemos ido a velorio Hemos ido a velorios Y no nos sabemos comportar Riendo O sea Y sacamos chistes de eso Y es inevitable O sea sí ha estado cabrón Y eso O sea Lo que están viendo ustedes Es una parte De lo que pasa En nuestro día a día O sea apagamos la cámara Y lo han visto En los reels Que hemos subido En estos detrás de cámaras Es igual O sea como lo dice Iron Es hasta Peor O sea la plática Este El cómo fluimos ¿No? En esta parte del cotorreo Y todo Sí es bastante natural Y creo que Por algo Por algo nos está yendo bien Sí Porque aparte No es común Como ahorita En lo que estaba ocurriendo De los podcasts de lucha A ver esta fórmula De dos personas Peloteando Sí wey Peloteando es un término Cómico De comedia De comedia O sea como Con esta dinámica Sí claro Y fluir Como de esta manera El podcast de Latin Que son como entrevistas Vampiro también Entrevistas Es que es cierto Que generalmente El contenido de lucha libre Suele ser muy propio Wey O muy tirado A la noticia Formal Y así ¿No? Entonces de pronto La neta Y justo por eso Hemos sido También Criticados O cuestionados No le ha gustado A algunas personas O cuestionados Porque de pronto Nos gusta hablar O platicar Con ustedes Un poquito de más Pero cuando digo Un poquito de más Son cosas que De pronto La banda Sabe qué pedo ¿No? Y fluye O sea es una plática De compas Que fluye Es eso Lo que están viendo Es una plática De compas Donde unimos A otro compa O a otros dos Tres compas Y la plática Se da igual Y creo que también Es algo Un aliciente Bastante grande Que hemos tenido Que desde el primer programa O del programa cero Ustedes lo vieron Dijimos Queremos hacer lucha Y comedia Y la gente ahorita El comentario ha sido Como de Está bien verga El formato Me gusta el formato No había visto algo así No estamos diciendo Que lo inventamos Pero la gente Ha dicho No había encontrado Un contenido así No había visto este modelo Y les ha gustado Así que nada Síganla apoyando Para que esto crezca Y un día que seamos famosos Ya les vamos a mandar saludos Güey al Chile Aprovechen ahorita güey Porque al Chile Si un día soy famoso Al Chile no güey Les voy a decir Mándame un Vete a la verga Vete a la verga No sé No es cierto O quién sabe Otro dos pados No sé A ver esto Voy a tratar de leerlo Como esta Ok 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 A mí A mí no da culo Pero al Iron sí Porque vaya a herir sentimientos Que cuente la del desmayo Que sucedió en Zitácuaro Que hasta los que íbamos de fuera Terminamos ayudando para Medio armar el ring Hasta que sucedió Dicho suceso Es una gran anécdota güey Esto lo estaba guardando Para la segunda Sí ya sé Me está chingue chingue Que la cuente desde cuándo Pero la estaba guardando Para malas experiencias Con promotores Ok no se pierdan Siguiente parte de Malas experiencias Con promotores Vamos a ver esta historia La desmayada de Zitácuaro La desmayada de Zitácuaro Leo la siguiente pregunta Si la guardamos Ok Sí Ok Sí Siguiente pregunta Esto seguramente No es tan sorprendente No esperen demasiado Yo voto que en el siguiente video El Iron se encuere Oh que la verga Ahora que No Vinchi raza güey Tan mal Ey que pedo Tan mal güey Tan mal Que mira No me lo tienen que pedir Con este puto calor Porque se están esperando Si ya en el episodio Hace dos episodios Tú ya estabas a nada güey Tú ya estabas a nada Vinches botones hasta acá güey Esto ha sido un chingo de calor Un día de estos Vamos a grabar uno En un pinche parque acuático Una madre así Y En la playa güey Ahí va El día que salga El día Que grabemos uno Con vista Así un pincho hotel mamalón Con vista a la playa Mira no digo Que en perados Pero mira Sacar de que Shortcito sin playera Así sal güey Y con dos diecio Es más güey Con dos dieciocho Con dos dieciocho Un chingo de che Y aparte un chingo de che Ese día que grabemos así Es más Me voy a Así pero con vista a la playa güey Sí, sí, sí Voy a quitar el short Viendo para la playa Y voy a echar a correr A la playa en bolas Ahí está Por si algún promotor Quiere pagar un hotel Con vista a la playa Vámonos Ustedes sabrán Ahí está Pueden ser los cabos Pueden ser los cabos O no O puede ser Mazatlán O Acapulco No, en Acapulco se mueren No, en Acapulco En Acapulco se ahogan Sí Entonces no No, no Tijuana Ah, Tijuana O no Sí, no Tijuana sí Sí, sí, sí Ahí con el sex danger Con el sex débil No, sí, ya está Este, sí Ok Se nos fue el sex débil ¿Eh? Grabar Sex débil Fue hasta Tijuana No quiso venir No quiso Por algo no quiso hablar Y pues ya prácticamente Ah, no Era todo Era todo Era un chingo de preguntas Oye, güey No mames, güey No, ya No, ya Otro episodio de tres horas Llega otro episodio de tres horas No, ya no A menos que Venga otro invitado Ay, no mames Grabar con el tío Robert Yo quiero grabar con el tío Robert Ay, sí, güey No mames Sí, güey Con el cojo Con Lizeron Con Lizeron Este clip Este clip Le va a llegar a los de Pandemonio A ver Lizeron A Lizeron Esta es una invitación formal Para que nos acompañes aquí En un episodio de Los Hijos de Luz Eh, sí Con los de Pandemonio Podcast Con Lizeron Y este Y Lando Ibarra Ah, sí Con Lando Ibarra y Lizeron También nos gustaría grabar Con Laura Feliz Sí Con Alex Fernández Sí Con Polo Polo O no No, no, con Polo Polo ya no Con Chabelo Con Chabelo menos Sí, güey Sí, güey Tragaba tacos de caca Chabelo Tragaba tacos de caca Él lo dijo Y lo dijo en Navidad Tragaba tacos de caca Y en Navidad Y él lo dijo Ay, güey Le preguntamos Sí, sí, sí Ya nos va a responder Hay que grabar Con La vea Para que la vea Ah, sí, pero en serio Sí Con Coco Celis Con este Roberto Chaires, güey Chaires Chaires, Coco Celis Ya dijimos la hora feliz Ya Lizeron Con Robert Con Oh, no Con Robert Con el pano Con el pano Güey Haz lo posible Hijo de lucha Haz lo posible Hijo de lucha Con Este Con ¿Quién más podemos grabar? Con Con la chingo amiga No me ocurrió Fue a lucha Él estaba Viendo apenas Y fue a las duchas Sí, sí Vimos a invitar A la chingo amiga Alguna japonesa Oriental La que sea Quiera venir Ya la que sea Que esté disponible Para comer aquí O para comer aquí Allá Sí Las de gran plaza Sí, aunque me dé puro arroz Yo le doy el tallarín Las de gran plaza Ay, no Lámonos a la verga Lámonos a la verga Sí, ya Este Ya estamos siendo puras llamadas Sí Ah, con los de Se me subió el muerto Con Alex Quiroz No Sí, güey Ah, ya no Con Alex Quiroz Ah, ya me cae de la verga Con Alex Quiroz Con Alex Quiroz Con la mole, güey Ay, no mames Sí Y con Nukin Ay, güey Con Adrián Marcelo Sí, sí Sí, con Adrián Marcelo Con Con Ambig Yo quiero grabar Con Con Ambig Antes de que se chisquee más, güey Antes de que se chisquee más Sí Antes de que sea gobernador Sí Ella ya va por la alcaldía, creo Bueno Este Después de toda esta sarta de mamadas Nos despedimos ¿Dónde te podemos seguir en redes sociales? Irony Barra en Facebook Iron Kid Soberbio en Facebook Iron Kid Soberbio en Instagram Irony Barra en Tic Tac Tic Tac Ah, ya se las aprendió Y la página del Soberbio Style Para que ustedes puedan ver Todo lo que hacemos La magia que hacemos En el diseño Y la confección En el arte del confeccionario Macramé En el arte del macramé Este Y sigan Sigan nuestro trabajo Síganos Apoyen También recuerden que Si quieren participar en preguntas Mandar saludos Como el día de hoy O ver todo el contenido Que estamos subiendo Porque estamos subiendo Un montón de contenido Aparte de los episodios Y se viene Aún más contenido Aquí en el canal de YouTube Y en redes sociales Síganos En Hijos de Guión Bajo Lucha En Instagram Y en Facebook Hijos de Lucha También recuerden suscribirse Porque Ey, banda El episodio de Spiderfly Ya tiene más de 7 mil reproducciones El de Herodes Más de 5 mil Y somos 3 mil Suscritos Arriba como 3 mil 500 Sí, 3 mil 600 Entonces Por ahí Si ya van a entrar a ver el video Suscríbanse No les afecte nada A mí me pueden seguir En TikTok Como Arroba el Jorge Jaguar En Instagram Jaguar Guión Bajo Hernández Ahí van a tener Un montón de contenido Van a tener videos Van a tener un montón De fotos de luchas Y Ya ¿Es todo? Ya ¿Ya? ¿Y? Y Recuerden que todos Somos unos hijos De lucha Bye Siempre bailamos En alianza Siempre es Vamos a bailar 1, 2, 3, 4, 5, 3, 4, 5, 3, 4, 5, 6, 7, 8 No, no No. ¿Sí? No.